Las basuras en Florida Blanca parecen ser un problema de nunca acabar. La comunidad y las empresas recolectoras se culpan mutuamente y mientras tanto la ciudad sufre. En Florida Blanca convirtieron las esquinas en botaderos de basuras, algunos pequeños y otros buenos. La ciudad se ve sucia y el debate está abierto. Unos culpan del problema a las firmas recolectoras y aunque los alegatos puedan ser ciertos, también lo es que solo con la colaboración de todos podrá cambiarse la cara de la ciudad. Todos tenemos que aportar y generar un cambio de cultura, no solamente porque el comparendo ambiental lo pida o el decreto 1259, sino que debe ser una cosa que nazca de la propia actitud y del sentir y la conciencia de cada ciudadano frente al medio ambiente, frente a la calidad de vida que le queremos dejar a la generación que viene detrás de nosotros. En ese sentido, la responsabilidad es de todo el mundo. La discusión continúa y será responsabilidad de la alcaldía poner orden al tema de las empresas recolectoras. Por lo pronto, un consejo. Le pedimos a la gente que por favor saquen la basura en el horario estrictamente que le manifiesta la empresa y una vez esté el camión al frente de sus casas. Es más, la obligación de las empresas es tocarle al usuario y recogerle la basura puerta a puerta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!